Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. ¿El verdadero amor desde una edad temprana para toda la vida? Así pensaba, sin esperar una puñalada por la espalda de la persona más cercana. ¿Qué puede sorprender a una esposa después de 25 años de matrimonio? Desde temprana edad, entendí que para lograr el éxito, se necesita trabajar arduamente. Así que estudié duro para ser un ganador en la vida. Mi familia nunca ha sido rica, por lo que fue difícil pagar mi educación. Pero encontré un trabajo que podía combinar con mis estudios. Fue difícil, pero lo logré. Fue una experiencia invaluable que me dejó claro que en esta vida nada se da así como así, y el queso gratis solo está en una ratonera. Incluso cuando era muy joven, conocí a Valentina. ¿Cómo recuerdo ese día soleado? En este día, decidí tomar un descanso de estudiar y trabajar. Caminaba por el malecón y vía a Valentina. Ella sonrió intensamente, su ligero vestido de verano ondeando un poco en el cálido viento. Inmediatamente me agradó. De repente vi cómo el viento arrancaba un sobre de las manos de Valentina. Oh no, no esto. No, no. Gritó Valentina. Chica, ¿qué pasó? Corrí hacia ella. El sobre con la renta fue arrastrado por el viento hacia el agua. No sé qué hacer ahora. Dijo Valentina confundida. Lo entiendo, lo solucionaré. Dije, desvistiéndome apresuradamente y saltando al agua. Nadé rápidamente y agarré el sobre antes de que finalmente se alejara de la orilla. Toma, créeme, sécalo un poco y todo estará bien. Joven, estoy muy agradecida contigo. Literalmente me salvaste. La persona que me alquila el apartamento no le gusta esperar. No aceptaría mis excusas y simplemente me echaría de la casa. Y ahora vivo de sueldo a sueldo. He estado ahorrando este dinero durante todo el mes. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Puedo saber tu nombre? Mi nombre es Valentina. Muy agradable, Valentina, y mi nombre es Óscar. No necesito nada. Tus agradecimientos serán suficientes para mí. No quiero ser insistente, pero si no te importa, ¿podemos dar un paseo juntos? Hoy tengo libre. Quería relajarme un poco, pero uno solo no tiene muchas ganas. Pero no insisto en nada. Dije tímidamente. Óscar, será un placer dar un paseo contigo, también estoy aquí sola. Me alegra mucho oírlo, entonces vamos. Tuvimos una conversación agradable, teníamos mucho en común con Valentina. Ella también estudiaba y apenas llegaba a fin de mes. Desde entonces, nos convertimos en amigos cercanos y luego comenzamos a salir. Sabía que ella era mi destino y después de un tiempo nos casamos. No tuve tiempo de darme cuenta de que han pasado 26 años de matrimonio con Valentina. Nuestra vida no fue fácil. Todo fue mucho más complicado en la vida cotidiana que cuando comenzamos a salir juntos. En ese momento, parecía difícil. Pero el futuro fue aún más difícil. Valentina dejó de esforzarse por su desarrollo. Yo comencé a ganar dinero y mantenerla a ella y a mí mismo. Con el tiempo, Valentina comenzó a cambiar. El dinero que yo ganaba cada vez le satisfacía menos. Valentina quería cada vez más ropa y joyas caras, viajes a resorts. Y me resultaba difícil satisfacer todos sus deseos. Valentina, querida, ¿por qué estás de mal humor otra vez? Le pregunté a mi esposa. Todavía hay preguntas. Has estado prometiéndome una vida hermosa durante años, pero al final no mejora en absoluto. Hago todo lo posible. Siempre quieres más. No puedo seguir el ritmo de todos tus deseos. Ya tengo tres trabajos. Y estoy cansada de tus excusas. Nadie te obliga a trabajar en tres empleos. Trabaja en uno, pero con un gran ingreso. En lugar de buscar oportunidades para ganar más dinero y parecer un verdadero hombre, solo buscas una excusa para molestarme. Y no me digas que me amas tanto. Fui yo quien se enamoró de ti perdidamente y ahora estoy empezando a arrepentirme. Nunca saldremos de esta pobreza. Pobreza. Querida, sí, vivimos mucho mejor que muchos de nuestros amigos. Y esto no es el límite. Por supuesto, tengo mis propios planes, pero para eso necesito ganar mucho más dinero. Podría haber hecho realidad todos mis planes mucho antes. Pero gasto mucho dinero en tus deseos. Ahí tienes. Ahora te da pena gastar dinero en mí. Yo no compro nada así, y tú sigues contándome tus ridículas excusas. Eres un hombre y debes lidiar con ello tú mismo, y no culpar a tu esposa por tus fracasos. Y hubo muchas situaciones así. Valentina era una gastadora empedernida, pero tan pronto como le reprochaba eso aunque fuera un poco, inmediatamente lo tomaba con hostilidad y no quería escucharme. Valoraba mis esfuerzos diligentes por ella cada vez menos. Pero amaba a Valentina inmensamente. La conocía desde hace mucho tiempo y no creía que fuera capaz de hacerme daño o hacer algo malo. Valentina tenía un carácter difícil, pero sabía que era mi persona y que nunca me traicionaría. Así que seguí esforzándome por ella. Pensé que cuando finalmente abriera mi propio negocio, todo cambiaría para mejor. Pronto reuní dinero para ir a descansar al mar. Cariño, no ha sido fácil para nosotros últimamente. Peleamos todo el tiempo, ambos necesitamos descansar, así que mira lo que tengo. Estos son dos viajes al mar. Querido, qué maravillosa sorpresa. Te estoy tan agradecida. Finalmente. Entonces, rápidamente empaco mis cosas. Valentina estaba muy feliz, pero ni siquiera me abrazó ni me besó. Simplemente corrió a su armario con una maleta. No fue muy agradable. Pero al menos vi su sonrisa, su alegría. Llegamos a un lugar maravilloso. Teníamos un excelente hotel que estaba justo en la orilla del mar. Mientras caminábamos por la playa, vi un estacionamiento de motos acuáticas. Chicos, no pasen de largo. Tenemos los mejores precios en toda la costa. Por ser tan guapos, les daré un descuento adicional. Un chico que se dedicaba a estas motos acuáticas se acercó a nosotros. Genial, antes no tuve la oportunidad de probar montar en este transporte. Cariño, ¿quieres dar un paseo? Claro, cariño, vamos. Está bien chicos, tienen suerte, este es mi flota personal de motos. A veces atiendo a mis clientes personalmente y este es justo ese día. Así que elijan cualquier moto. Nos lo pasamos muy bien. Richard, el dueño de este parque, nos dio un gran descuento. Por la tarde, acordamos encontrarnos con Richard. Él pidió ser nuestro guía nocturno y prometió mostrarnos los mejores lugares. Oscar, sabes que eres un hombre muy afortunado. Tienes una esposa increíblemente hermosa. Dijo Richard admirado. Sí, Richard, gracias. Me siento realmente afortunado aquí. Pero no tengo tanta suerte en este aspecto. Sí, tengo dinero y todo lo que quiero, pero no si no encuentro a mi otra mitad. Pobre Richard, no te preocupes, seguro que encontrarás a tu media naranja. Dijo Valentina con una sonrisa. Espero que sí, y también me gustaría mucho que fuera tan hermosa como tú, Valentina. Richard, no me hagas sonrojar, respondió Valentina tímidamente. No me gustó esta noche. Richard nunca dejó a mi esposa desatendida ni por un segundo. Giraba a su alrededor como un pavor real, llenándola de halagos. Pero traté de no hacer escenas de celos para no arruinar las vacaciones. Después de este viaje, Valentina estaba muy feliz y satisfecha. Me sumergí en el trabajo. Finalmente comencé a tener éxito en mi negocio personal. Mi negocio comenzó a crecer y a generar los primeros ingresos importantes. Finalmente, pude satisfacer todos los deseos de Valentina sin problemas. Dejamos de pelear tan seguido. Pero sentía que ella empezaba a alejarse de mí. No tenía tiempo libre, y... Valentina constantemente me pedía que fuéramos de vacaciones. Así que la envié a descansar sola. Confío completamente en ella y no veía razón para hacer lo contrario. Valentina viajaba a los rincones más prestigiosos de nuestro planeta y era feliz, lo que me daba confianza en que podía proveer plenamente a mi amada mujer. Pero un día todo cambió. Valentina regresó de otra vacación. Cariño, por favor, dame mi bolso, quiero ordenar mis cosas, pidió Valentina. Tomé el bolso medio abierto y una botella de agua cayó de él. La etiqueta de la botella me resultaba muy familiar. Y de repente lo entendí, había botellas de agua así en el mismo hotel donde fuimos por primera vez. Valentina, ¿qué es esto? Cariño, es una botella de agua. Lo entiendo. Si mi memoria no me falla, el nombre del hotel está en ella. Donde fuimos por primera vez cuando fuimos al mar, ibas a ir a un lugar completamente diferente. Cariño, definitivamente no estuve allí, fui exactamente a donde iba. Compré esta botella de agua en el aeropuerto. Sí. ¿Tienes el recibo? ¿Estás loco? ¿Qué recibo? ¿Qué estás haciendo con esta agua? ¿Eso una coincidencia o no te acuerdas? Así que deja de interrogarme. Respondió Valentina enojada. Las respuestas de Valentina no me satisfacían en absoluto. Claramente había algo mal aquí. Ella me mintió, ¿pero realmente me engañó? Estos pensamientos me volvían loco. No podía calmarme. La única forma de descubrir la verdad era espiar a mi esposa. Decidí seguirla. Después de un tiempo, Valentina volvía a ir a Milán. Quería comprar cosas para ella allí. Valentina tenía una tarjeta que le emití y a la que transfería dinero. Pude rastrear todas sus transacciones y vi que compraba boletos con mucha frecuencia al lugar exacto donde fuimos. La primera vez. Y esta vez también pidió los mismos boletos. Entendí que me estaba mintiendo descaradamente y engañándome usando mi dinero. Llegaré a este hotel después de Valentina. Me disfrace bien para que no me reconocieran. Alquilé un coche con el que podría seguir a Valentina. Vi a Valentina con Richard. Este desgraciado abrazaba a mi esposa ávidamente. No le importaba en absoluto que Valentina estuviera casada y él lo supiera perfectamente. Maldito bastardo. Dije. Tenía conocidos que podían investigar sobre Richard. Claramente era un hipócrita y claramente escondía algo. El resultado no se hizo esperar. Me dieron información muy interesante. Ese bastardo trabajaba en el club náutico. Se descubrió que esta criatura estaba robando combustible de los yates para usarlo en su flota de motos acuáticas. Esta información sería del agrado de los dueños del club náutico. Seguro que le causarán muchos problemas a este monstruo. Pero seguí siguiendo a esos bastardos. Me di cuenta de que Richard arrastraba a Valentina hacia uno de los yates atracados. Yo también pude entrar. Cerca de la cabina, escuché sus voces y, por si acaso, encendí la grabación de vídeo, metiendo el teléfono por la ventana abierta. Todavía no puedo creer lo idiota que es tu marido. ¿Encontraste una billetera perfecta? Tanto tiempo guiándolo por la nariz. Aunque, no me sorprende. En mi compañía, también solo trabajan tontos. Ya he robado tanta gasolina de ellos y no sospechan nada. Y todo esto es precisamente porque somos los más inteligentes de todos. Expresó narcisistamente Richard. Estoy de acuerdo contigo. Solo tolero a mi marido porque comenzó a ganar dinero decentemente. Pero creo que está comenzando a sospechar algo. No te preocupes. Este tipo estúpido nunca se dará cuenta de nada. Ahora ven aquí, ahora un hombre de verdad se encargará de ti. Dijo Richard y empezó a quitarle las bragas a Valentina. Oh, malditas zorras. Grité y entré corriendo en la habitación. Entiéndelo, perra. Agarré el extintor que estaba en la esquina de la cabina y le di un buen golpe al maldito arrogante justo en los dientes. Y tú, tranquilízate, chica caliente. Me dirigí a Valentina y le solté el contenido del extintor en la cara. Ya, ya, zorras, todo claro. Ahora les daré una vida dulce. Oscar, detente, ¿qué estás haciendo? Gritó Valentina. Pero no escuche sus gritos desesperados, la saté firmemente. Luego la saté a una tabla inflable de entretenimiento en la que los turistas solían montar. Ahora, bastardos, vayamos a dar un pequeño paseo. Dije y encendí el motor. Me dirigí a toda velocidad hacia el mar abierto en el yate. Esos bastardos gritaban y gritaban. El agua inundaba sus gargantas mientras las olas a alta velocidad los golpeaban, causándoles abrasiones no despreciables. Ya estábamos lejos de la costa y me detuve. Y bien, ¿cómo van, bastardos? Les pregunté con una sonrisa. Como respuesta, solo escuché gemidos. Habían sido sacudidos en el camino aquí. Pensaban que los iba a matar, pero ese no era mi plan. Entonces, mentirosas zorras. Aquí tienes un par de aros salvavidas y aquí tienes un cuchillo. Átaselo a uno de los aros. Pueden matarse entre ustedes o liberarse. Ya no me importa. Hay un faro encendido a lo lejos. Diríjanse hacia allí. Les aconsejo que remen con más fuerza para que no los arrastre de vuelta al mar. Y tú, maldita mentirosa, no tienes que regresar a casa, ya no tienes nada allí. Voy a quemar tus cosas. ¿Tu tarjeta ha sido cancelada? Oh sí, nos estamos separando. Declaré y me dirigí a la costa, dejando a esos bastardos solos en el mar. No le conté a Richard que había descubierto sus planes. Toda la información que obtuve ya se la había entregado al dueño del club de yates. La gente allí era seria, así que a este bastardo le esperaban muchos problemas. Que sea una sorpresa para el cuando lleguen a la costa. Tomé un asiento cerca de la costa para observar esta divertida escena. Vi cómo esos bastardos exhaustos, llenos de abrasiones y contusiones, llegaron a la costa. Pero en lugar de rescatistas, la gente del club de yates se les acercó y los obligó a subir a una camioneta. Terminé mi bebida y me preparé para volver a casa. Pronto supe que Richard quedó esclavizado en su propia compañía. Lo amenazaban con prisión o trabajar para pagar todo lo que había robado, y lo hizo en condiciones bastante malas. Valentina fue liberada, pero no tenía dinero para volver a casa. También trabajó en algún lugar para comprar un boleto. Pero en casa la esperaba el tribunal, que tomó mi parte y dejó a esta criatura insolente sin un centavo. Ahora decidí vivir para mí mismo. Ahora no tenía que complacer a nadie más que a mí mismo, y lo disfrutaba al máximo. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido. Por favor, apóyanos. Suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti.